Yo te quiero a ti No me importa lo que digan Aunque tanto me maldigan Yo siempre seré de ti Yo sufro por ti Comprende bien vida mía Ten compasión de mi vida Ya no me trates así Siempre fui feliz Mucho antes de conocerte Ahora deseo la muerte Si no estás cerca de mí Yo que nunca fui Llorón de ninguna hembra Ahora que traigo esta pena Sigo llorando por ti Y nunca jamás Logro en mis labios besarte Mis manos acariciarte Quiero dejar de vivir Yo sufro por ti Comprende bien vida mía Ten compasión de mi vida Ya no me trates así Siempre fui feliz Siempre fui feliz Mucho antes de conocerte Ahora deseo la muerte Ahora deseo la muerte Si no estás cerca de mí Yo que no estás cerca de mí Yo que nunca fui Llorón de ninguna hembra Ahora que traigo esta pena Sigo llorando por ti Sigo llorando por ti